bienvenidos compañeros con ya conocen a diana ya cuántas veces está ya dos dos veces dos veces y ya dos veces hemos tenido aquí a diana y de la primera vez te acuerdas que quedamos si vas a llegar a la olimpia sí y si se llegó a la olimpia cómo andas ahorita de que ahorita platicamos todo pero cómo te va cuéntanos por qué te pierdes en el canal y luego mucha gente nos pregunta bueno pues ahorita estoy recién operada saliendo de la última competencia pues ya me me tuve que operar de urgencia y además atender mi salud que igual ya más adelante tocamos más este tema este y pues qué más te cuento sí literal o sea me estoy cuidando pero ahorita no estoy entrenando fuerte ni estoy o sea estoy así como que dos tres ejercicios porque todavía traigo el pecho muy muy sensible en donde no puedo mover los brazos así ni cargar discos entonces prefiero irme la tranquila a tener que tener una recaída y luego volver a alguna cirugía o algo entonces para que la relajada la vieja escuela el off season de mira me relajo de hacer cosas sí para que empiece luego la dismorgia de me veo menos así ya no yo veo flaca ya me veo flaca ya me veo que te sigan en tu instagram para que vean cómo vas sí ahí voy a estar subiendo como progreso qué es lo que voy a ir haciendo para recuperar mi masa muscular rutinas alimentación voy a tratar de subir ya mi día a día entonces ya que tienes más tiempo sí ya tengo más tiempo estamos tu instagram se lo voy a poner en la descripción del vídeo para que la sigan cheto eso pero a ver vamos al tema principal eres de las pocas personas en el país que ya se pare en un olimpia las mexicanas wellness eres la primera fui la primera en clasificar al olimpia ya no es cualquier cosa vería realmente cuántos hay en el país cuántos culturistas cuántos competidores y qué se siente saber que eres de las pocas personas en el país que ya está ahí ya se paró en lo mejor que hay pues es una gran satisfacción se siente bonito es un sueño cumplido pero hasta cierto punto es un poco decepcionante y tocando el tema la experiencia de la olimpia de la última vez este que estuviste aquí en el live stream fue de que clasificaste apenas sí que había dicho el paso todo eso cómo va la experiencia de que clasificas a después de la competencia pues una clasificó y se me vino el estrés encima horrible la preparación era mucho más pesada tenía que hacer mucho más estricta mi dieta más cardio más todo mi coach quiso subir el fármaco pero opté por no hacerlo entonces o sea yo le dije me voy a esforzar el doble si es necesario pero más fármaco no entonces está bien pues vamos a respetar sus decisiones y vamos a ver cómo llegas a la olimpia fue muy difícil la verdad que sí fue muy difícil pero ya estando ahí se vive una experiencia muy padre porque pues no cualquiera pisa esa tarima era mi sueño pizar esa tarima y convivir y conocer a muchas de las atletas que pues son de las mejores del mundo fue fue una gran experiencia pero pues si tiene sus cosas por ahí sacrificios sí turbias en que cambia tu preparación tu dieta especialmente una dieta como la como porque por la gente que quiere saber y eso cómo cambio lo que es una dieta para buscar el pase a hacer pro a como es ya tu dieta tu preparación ya te topas con lo mejor pues sobre todo cambian que ya es muy por no decirle insípida pero ya es lo mismo o sea mis comidas eran iguales o sea eran sólo cambiaba el desayuno que era avena con huevo las otras era pollo con arroz y vegetales o pollo y vegetales y se acabó o sea todas eran iguales 100 gramos solo sal sin aceite o sea sin nada de que lo vas a freír el menos aceite que puedas usar porque hay que entender que el aceite aunque sea en spray pues tiene calorías entonces hay que tener en cuenta cuánto vas a ponerle o sea no porque sea en spray puedes bañar el pollo en si o sea cuidar todo eso realmente y pues si se vuelve más estricta porque antes tenía la tenía como la posibilidad de decir ay en vez del arroz aquí en mi dieta dice que puedo comer opciones pasta papa cosas así no se volvió ya sólo arroz y arroz y tenía que respetar él se volvió mucho más estricta y tú porque piensas que sea tan popular a veces que la gente dice que puedes hacer opciones o sea de arroz me puedo meter pan si es lo mismo los carbohidratos y eso porque cambia de ya a esos niveles es nada más esto tú porque dirías que porque impacta diferente en el cuerpo se hay que entender que a ver ok el pan integral que tú dices es que no el pan cero bimbo no vamos a poner un ejemplo ok una el trigo tiene impactos diferentes en el cuerpo porque desde que se siembra ya viene modificado genéticamente sí entonces hay que entender que es un carbohidrato que ya está modificado que no sólo trae la harina del trigo sino que trae un montón de conservadores glutamatos trae el gluten el gluten es muy inflamatorio entonces hay que tener en cuenta también eso entonces no puedes sustituir y cambiar las cosas a como tú quieras entonces a lo mejor cuando estás en off season o en los inicios de la preparación está esa opción todavía pero ya una competencia de ese nivel o para mantener tu nivel corporal de grasa muy bajo si hay que cuidar de dónde viene o sea yo que hasta compraba casi casi que el arroz orgánico pero no es necesario o sea con que compres el arroz de grano y tú lo prepares y sabes que le estás poniendo que sea pura agua así me lo ponen a mí pura agua y arroz y así le me lo preparaba y me lo comía entonces no no es lo mismo genéticamente no es lo mismo porque los modifican o sea los almidones no impactan igual en el cuerpo la papa no impacta igual al cuerpo que el arroz ni que el trigo ni que la avena o sea hay que tener en cuenta también los cómo sube la glucosa con cada carbohidrato o sea no todos los carbohidratos impactan igual en la glucosa del cuerpo y la piel pero también este se está buscando un resultado mucho más extremo que que la gran mayoría de personas va a buscar o sea no realmente no todas van así yo quiero la piel pegadita y realmente no pero si cuando estás en esos niveles si es una exigencia un sacrificio muy muy fuerte sí muy fuerte son tres cuatro meses comer así y que es ya llegas a las vegas que es así de que te bajas del avión y como que te da el airecito ya estoy en las vegas frío qué es esa experiencia de ya estoy en las vegas voy a lo limpia pues mira desde que yo ya iba muy emocionada llegué a las vegas llegamos al hotel y pues lo primero buscar dónde voy a entrenar no sea ya traes el chip como cambiado a no voy a hacer otra cosa más que prepararme porque tienes que estar bien concentrada en lo que vas a hacer nadie que hay me voy de shopping dejado y conozco el lugar y no es fue ir a walmart o al súper de cercano que estaba ahí ponernos a preparar comida y en hacer mi cardio el entrenamiento regresar comer y descansar o sea realmente sólo un día pude conocer y porque salí a otro supermercado que estaba ahí como en él en el paseo donde están todos los hoteles y eso fue cuando tuve chance de poder conocer un poco pero pues la emoción ahí estaba no estaba intentando hacer lo mejor el entreno el cardio todo o sea tienes que estar súper enfocada en lo que estás haciendo y tratar de no estresarte porque el cortisol te hace pedazos el físico entonces sí pero está difícil aunque voy a la competencia más grande del mundo y no estresarte está cabrón entonces sí pero muy bonito la verdad que fue fue algo muy padre y más porque pues iban mis papás y tener mucho que no acompañar una competencia entonces llegas llegas al hotel todo eso el ambiente y que a lo mejor dicen que no está muy emocionada bueno andas así medio pues les cuentas todos los problemas de salud que te dio y eso que viene inesperado pero fuera aparte pero llegas al hotel y es empieza a ver las competidoras o los competidores que ya tú entras a ese ambiente de igual gente que tú sigues de repente dices voy contra ella que es esa experiencia yo tengo como mi propio por así decir método para no ponerme nerviosa porque claro que obviamente todos los competidores nos estamos comparando no o sea para queremos checar cómo está y la mente en esos momentos te juega gacho o sea tú te sientes que estás fatal que eres la peor competidor o sea que todo está mejor que tú porque la mente realmente pues ya está deshidratada ya está en un estado de cansancio muy cabrón ya tú tú físico de verdad ya es sobrevives como un zombi o sea te mueves lo menos que puedas y te mueves hasta lento o sea tus movimientos son lentos y no se diga la memoria o sea pierdes la memoria por completo entonces pues sí me topaba una competidora que yo sabía que iba contra ella pues claro que sí veía la actitud primero de la persona no sé si me la acercaba yo veía como que me rechazaba pues dije pues hasta aquí verdad no le sigo más pero si yo veía que se portaba amable y así la saludaba pero trataba de no mirar su físico para no estresarme no empezarme a comparar y además con el frillazo pues traíamos bastante ropa encima entonces no se podía apreciar mucho el físico pero es muy padre la verdad poder conocer a toda esa gente que te inspiró en algún momento porque ahí hubo gente que me inspiró a entrar en el culturismo y poder topártelas o sea es algo bien chingón te dices no manches ahora compito contra la que me motivó a entrar entonces es algo muy padre muy bonito que estás en tu mesa en la mesita y ahí tienen tu nombre y eres un atleta profesional que se acerquen a tomarte fotos o que les firmes playeras gorras es una emoción que no te puedo escribir y que muy poca gente experimenta sí se siente muy bonito que la gente te quiera y te aprecio mucho sí yo creo que sí es un ambiente muy diferente al que hay aquí ay sí súper diferente nada que ver nada que ver sí es eso que luego sea como hermandad que de verdad existe que bueno voy contra ti pero pero saber no no voy a andar ahí lo que tú sabes la situación que hay aquí en latinoamérica por no decir específicos sí de hecho o sea con las que más convivencia tuve fueron con las brasileñas fue como que las que mejor me aceptaron porque pues de mi propio país sí ya ya y un saludo recibí para que no tengas en pleito yo ya he dicho sí aquí lo que es el culturismo latino mexicano apenas te volteas luego luego por la espalda te quieren dar sí 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 es pero igual son cosas pues que uno no uno se entera tú como competidora uno como preparador uno se va enterando ya de lo que hay porque mucha gente pues nada más te admira y esto que el otro te sigue pero no sabe lo que hay detrás sí y ahorita les empezamos a contar especialmente el tema de la salud sí pero el impacto que tenemos relacionado con con la competencia tú ves el tamaño que traen las que ganan que a veces mucha gente si no se las topa de frente no se da cuenta realmente los físicos las dimensiones físicas que son ya qué dices de ese aspecto del wellness para mí wellness tenía un significado más bonito antes porque realmente se supone que somos como la categoría saludable y cada vez yo veo menos salud en esa categoría o sea son son mujeres musculosas exageradamente o sea y no sólo de las piernas sino de todo el cuerpo desde la espalda los trapecios los hombros la mandíbula los efectos secundarios sí o sea en todo se nota que ya hay un exceso de músculo entonces no 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 exceso sino que tú no esperas que estén tan enormes o sea que tú dices en instagram se ven de una forma y ya en persona dices dios mío está enorme esta persona entonces sí es como muy impactante ese tema y pues también otras que te das cuenta de que en insta se ven muy grandes muy grandes y ya en persona ya no o sea cambia mucho su físico quizás más delgado más pues sí más con menos masa muscular que lo que se ve entonces no hay como ver a la persona físicamente y dice ya tú dices sí o no pero sí siento que la categoría de un año a otro cambió demasiado o sea demasiado es o sea de lo limpia primero al segundo siento que el volumen muscular cambió muchísimo o sea se fueron a un tamaño muy grande y lo digo porque tuve que hacer el esfuerzo de crecer mucho o sea todo lo que subo en mis manos por crecer lo más posible entonces si es difícil en un par de meses intentar cambiar tu tamaño es algo muy 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 complicado usando cantidades ahorita tocamos ese tema sí entonces sí siento que cambió mucho el parámetro o sea desde el olimpia del 2020 fue o del 2021 20 no 21 o sea las la definición las líneas la condición que pedían era una eso es con lo que yo como que con la idea siento identificada con lo que sí me gusta de la categoría gubernes pero para el año 2022 cambió mucho ya lo que eligieron para el top 5 entonces pues obviamente yo dije para el 2023 lo voy a intentar crecié en tamaño subí casi tres kilos y medio de músculo y peso tarima si peso tarima tres kilos pero peso tarima no es cualquier cosa o sea yo competí en mi por ejemplo en el en la primera competencia me subí con 51.5 kilos y a tarima del olimpia me subí con 55 kilos ya de tarima seca si seca ya rayada o sea un día antes de competir yo pesaba 55 kilos mucho si bastante y a esta última competencia que crecí todavía más este estaba pesando los 55.7 55.8 ya antes de pisar tarima o sea ya deshidratada y todo tú qué crees que se tuviese que hacer que qué cambio o si en en tu mundo qué cambio crees que se tiene que dar para que regresen esos físicos o sea porque tú que ya las has visto en persona realmente las wellness traen unas piernas de culturistas si son unas piernas que hasta que tú ves a la persona y dices oye ni de este planeta han de ser tú tú qué cambio crees que tenga que pasar para que digan sabes que ya se está excediendo hay que regresar a lo que es yo pienso que ya se están dando cuenta porque al menos el presidente o vicepresidente no sé si hace poquito salió a decir que sí que quieren cambiar Tyler se llama el chiste que respeten la regla sí entonces él ya dijo lo que buscan en wellness pero yo veo que siguen premiando a lo que se supone que no están buscando entonces es algo como que yo no entiendo que dicen no demasiado secas no demasiado grandes femeninas femeninas sí que no se note pues el exceso de fármaco obviamente y no o sea tú ves quién califica quién gana y dices está totalmente contradictorio lo que él explicó en el vídeo lo que se está buscando en wellness entonces a lo que yo me he fijado es que en en las competencias donde él es el juez central se respeta mucho más el parámetro que en otras competencias donde no está él tú crees que influye quiénes son los jueces en la decisión sí pero para que luego hay gente que la mujer se quiere animar a competir que vean de que hay veces que realmente no gana el que debe de ganar o sea influye mucho yo creo que a tu opinión ahorita nos comentas yo creo que influye más lo que ya él decide o sea ya no ya no hay mucha opción a que los demás metan o sea ya es el que decide él quién gana para pasando siguen en la competencia ya estás ahí el te están pintando el día de la competencia qué sientes el estar ya ya ves las luces ya ves están pasando te llaman a pasar no pues mucha adrenalina o sea el cuerpo te empieza a temblar se te olvida hasta el apellido en ese momento pero al mismo tiempo está el nervio de tengo que hacerlo bien no me puedo tropezar tengo que posicionar bien los tacones porque no está fácil o sea posar ahí en en tarima muchas porque unas son alfombras y se corren los tacones otras son duela y si ya pasaron los meses físicos con el aceite sudado se pone eso es eso es una pista de hielo en tacones entonces tienes que irte preparando cómo y qué vas a hacer para no caerte entonces está todo ahí está la emoción está la adrenalina pero está el la preocupación de hacerlo bien de no me caer no me tropezar o sea son muchas emociones las que traes entonces hay muchas que se ponen a platicar en mi caso no es no es lo que me gusta hacer me gusta como concentrarme personalmente yo rezo le pido a diosito que me ayude a mostrar mi mejor pasarela y pues ya o sea te llaman y el corazón se te empieza a salir de del pecho obviamente tratas de solo ver a los jueces porque ellos son los que te están viendo y pues te fijas en qué caras se están haciendo no o sea porque se ponen a hablar entre ellos en lo que puedes porque pues te das la media vuelta y ya no ves bien o sea pero si es algo para mí es lo más bonito de competir o sea ese momento donde te llaman y tú tienes que salir a dar lo mejor de ti usted te va a quitar los nervios no ya estando tú ahí ya posando no no se quitan pero como que la adrenalina no te gana un poquito o sea tú sientes que bueno al menos en mi en mi caso o sea me siento feliz no puedo dejar de sonreír pero obviamente estás temblando y lo noto más en la back pose back pose o sea que te pones de espaldas y que tienes que apretar todo o sea las piernitas te tiemblan de que obviamente el nervio ahí está pero tratas de disimularlo con con los gestos con las manos con el como caminas pero es normal que uno se ponga ahí nervioso y luego la gente a veces menosprecia lo que es el pose el posar sí puede arruinarte o sea puedes tú llegar con tu mejor físico y si no posas pierdes sí por ejemplo fue lo que me dijeron mejora un poco tu pose de lado o sea porque yo no tengo maestro de poses entonces yo me basaba en lo que mi coach me decía que mejorara y así era como yo posaba entonces que realmente ya cuando me dijo que lo que tenía que corregir solamente era muy poco en la pose de lado porque ya la cambiaron ya ves que antes era con el pie totalmente recto y ahora es con la punta es el frente y te giras toda para que salga desde el glúteo medio hasta el glúteo mayor que se vea como el corte y el que se salte pues la punta ajá entonces cambió mucho la pose y ni siquiera avisaron o sea no no o sea tú te das cuenta porque bueno yo como me di cuenta fue porque una chava empezó a explicar este una jueza precisamente subió un vídeo ella de su perfil explicando en una competencia a las competidoras cómo tenían que posar pero que hicieran un anuncio que la pose de lado era así o que había cambiado o que ella la pedían diferente no entonces digo oye si yo no hubiera seguido a esta persona jamás me había dado cuenta de que la pose habría cambiado si está hasta plan con maya no puede ser favorecer a ciertas personas y por ejemplo en el olimpio incluso pues franciele no posa como lo dicen que debería de ser y pues aún así gana es meternos en políticas también ahí de quién quieren que gane y quién no es meternos ya en cosas paranoicas en terrenos que en terrenos que son teorías realmente uno no puede decir eso sí porque bueno son son meramente teorías pero a ti cómo te llega o sea calificas te llega una invitación para el olimpia o te dicen bueno calificaste gracias o cómo es ese proceso si no pues calificas pasas por tu premio y ya lo que te dicen pues que te prepares y te llega un correo donde te hacen firmar contrato este muy estricto por cierto es muy estricto su contrato qué cosillas pudieses decir que igual tienen cláusulas de pero algunas cosillas que traiga ese contrato que digas no me lo esperaba por ejemplo te obligan a estar en en el evento bueno pues que ellos hacen este y lo que yo no me esperaba es que tú o sea tienes que estar a disposición de lo que ellos quieren hacer contigo o sea tu imagen o sea eres dueño de imagen sí o sea ellos deciden qué hacer contigo cuántas horas te tienen ahí y todo eso y yo como que sí dije ah caray o sea un día antes de la competencia te tienen en una silla durante muchísimas horas es muy pesado y tú no te puedes mover de ahí hasta que te den permiso pues o sea y es igual así de pesado esas horas con las demás categorías o les dan favoritismo a los niños bonitos del culturismo así de nada pues classic physique nomás una hora y que se vayan fíjate que yo no me fijé mucho en eso como nos separan por secciones este pero lo que sí vi es que a pues a la que tenga más gente por ejemplo en en ese olimpia francia y le tenía muchísima fila entonces vi que a varios vuelos nos dejaron ya retirarnos y ella tenía que quedarse ahí atender a los fans sí pues son las que pagan el boleto entonces sí ella duró bueno yo creo que duró una hora más que todas en los estados físicos que andan no te quieres morir o sea tú dices yo me quiero ir a mi cama a dormir y ya no quiero saber nada hasta mañana pero no es que sí es muy injusto sí tú cambiarás un poquito el tema del pago porque yo es algo que siempre he dicho que como que se me hace media estafa tú eres un atleta profesional realmente son los únicos atletas profesionales que no les pagan que de hecho tú pagas para competir o sea tú cambiarías eso o como como eres un poquito más justo porque a ver esto es cosa mía no no que tú te metes ay díaz no como que se me hace muy muy extraño de que en sí lo que es la IFBB la familia Weider y eso están ganando dinero con ustedes porque si yo voy a la olimpia y digo ay quiero ir a ver a Diana yo quiero ir a ver a tal persona yo pago para verles a ustedes no para que ustedes como que pues gracias no cambiaras ¿qué harías ahí tú para beneficio del atleta? pues pues sí pagarle al menos un pago de buenas si algún pago que obviamente por ejemplo cuando ganas primero, segundo, tercero pues obtienes pues no es mucho ¿verdad? lo que les pagan de todos modos no no recuperas tu inversión para nada o sea por ejemplo cuando gané en Tampa pues me dieron dos mil dólares pues yo me gasté para el avión ni para el avión realmente o sea en ese viaje me gasté cinco veces más lo que te pagan entonces pues ahí siento que si en mi caso por ejemplo ahorita este año es lo que a mí me frenó para seguir compitiendo porque bueno aparte del tema de mi salud que ya tocaremos pues el dinero es que es mucho dinero para que por ejemplo ya que me pasó que ni siquiera entre en el top y que no era el juez o sea era otro juez y cosas así entonces yo como que si dije en un momento me gasté tantos mil pesos para no entrar como que si dije o estoy un poco harta de esto así en en redondeando los números ¿cuánto cuesta para ti una competencia olimpia? ¿cuánto de que calificas a que te paras a la olimpia una aproximada en cuanto es gastar para un puro atleta olimpia? es como un medio de pesos imagínate de dólares no de pesos si de pesos oye de dólares pues que hiciste medio melón de pesos si más o menos mucho para que realmente no recuperes nada porque pues por ejemplo quedé en el puesto 16 o sea digo es un buen puesto porque éramos 40 le digo ya con el puro pararte en el olimpia que si yo entiendo pues no es lo que uno busca pero ya cuando empiezas a ver fríamente oye ¿cuántos mexicanos pueden decir eso? sí o sea estoy súper agradecido súper contenta de haber ido y de vivir la experiencia cumplir mi sueño pero por ejemplo ya aterrizando en la realidad de fuera de competidora pues me quedé sin totalmente nada de dinero ¿sabes? todo se fue todo se me fue en las competencias sí y pasando un poquito al tema de los sacrificios porque a ver es un sacrificio monetario o sea tienes que y aparte tú que tú trabajas no es como algunas que realmente son influencers por así decirlo que se dedican a eso que no se preocupan por tú sí trabajas tú con el gimnasio sí sacrificio monetario tema de salud porque aquí se divide en varias partes el tema contigo de la salud tú ves llegas ves a las competidoras ¿crees que eso es lo que te frena por decisión propia a llegar más lejos el decir es que yo sé que puede pasar esto y esto y esto con efectos secundarios el dinero o la salud no 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 ya el tema de la salud el tema de efectos secundarios sí totalmente es lo que yo no estoy dispuesta o sea yo lo he tenido claro desde que desde que me empezó a ir bien en el tema del culturismo o sea desde que era desde que estaba en la elite pero pues yo tenía muy claro que yo no quería cambiar mi esencia mi persona o sea que no digan ¿qué le pasó? sí o sea que obviamente ha habido cambios en mi cara sí en mi voz sí uso fármacos o sea algo tiene que pasar sí es como una decisión pues propia ¿no? de decir sabes que es que quiero y sé que me va a pasar pero estamos hablando ahorita nada más de lo físico o sea de lo que pueden ver ustedes pero por dentro es donde está realmente el tema de la salud o sea gasto un chingo en médicos después de una competencia para recuperar mi salud hasta más que gasto más en médicos que en la misma preparación y es donde a mucha gente le falla y mucha gente no entiende el tema de fármacos pues a veces uno puede lidiar ¿no? con los efectos estéticos sí qué es esto lo otro bueno pues tú te lo provocas que el vello que pero a veces los efectos por dentro y no se manifiestan luego no no o sea por ejemplo vamos a suponer un atleta que ahorita que anda en las competencias gana su carnet este y que va por su pase a la Olimpia hace dos o tres competencias lo consigue o supongamos a la primera lo consigue y se va para la Olimpia ahorita todos estos meses desde que empezó su preparación hasta que llega la Olimpia trae fármaco y eso no se le va a ver enseguida o sea cuando salga la Olimpia y se hace analíticas no le va a salir enseguida pero te esperas unos tres o cuatro meses porque va a traer la emoción de clasifique a la Olimpia quiero otra vez este vamos a por más competencias dos o tres competencias cuando ya empiezas a sentir los madrazos de tu cuerpo pidiendo ayuda es ya cuando traes varios meses y que ya el cuerpo te está pitando o sea realmente uno no uno ya anda mal y no se revisa o sea ya hasta que el cuerpo te frena completamente o sea que ya dices esto es demasiado ya empiezas con náuseas cansancio insomnio dolores de cabeza dolores de estómago nerviosismo o sea cosas así es como que dices algo anda mal y tú tienes que prestar atención y te hacer chequeos y todo y obviamente te va a salir que tienes que parar tienes que parar de competir limpiar tu cuerpo pero ahí es donde muchos atletas no lo hacemos si por ejemplo yo el año pasado yo sí hice me hice una limpia de ocho meses antes de empezar otra vez a conseguí mi pase a la limpia la verdad es que lo conseguí cercano a la limpia entonces no dure tanto tiempo con fármaco pero y en cuanto salí lo descansé pero aún así o sea mi cuerpo ahorita estoy pagando consecuencias todavía de haber seguido buscando por dos años el pase a la limpia estamos hablando de dos años nada más o sea hay gente que dura diez si hay gente que dura muchísimo y hablando de que yo uso dosis mucho menores o sea inferiores a lo que sé que las demás competidores se meten no porque me lo inventé yo porque me lo dicen o sea platicamos entre nosotras y de que oye tú qué usas cuánto usas no pues esto no pues lo otro a mí casi nunca me creen lo que usan me dicen me dicen claro que no o sea si es de usar algo más y yo bueno está bien y o sea creo que se puede notar realmente físicamente el tamaño el puro tamaño oye ya sé que la diferencia de estatura y eso no el tamaño muscular es que pues una mujer realmente no puede no se puede hasta que ya empiezan a meter cosas que meten los hombres las cosas que son de hombres ya bueno ninguno realmente es de hombres pero así para darme a entender ya son cosas que que los competidores están usando y a veces a dosis comparables con algunos competidores me sorprendió eso o sea porque pues obviamente tengo amigos que se inyectan esteroides que compiten y cuando me decían las dosis a veces hasta superaban lo que usa un men's physique para competir aquí a nivel nacional o sea ellos y decía ay wey o sea es un chingo eso no hija tranquila ahí es donde dices yo ya no sí totalmente es lo que me frena mi salud y sí mi mi aspecto físico porque yo no me quiero ver como un hombre porque no voy a vivir de esto realmente nadie vive de esto y algún día te vas a retirar pues no todavía no sé si pronto todavía estoy ahí algún día vas a andar 50 años compitiendo quién sabe la verdad pero por ejemplo ahorita que ya paré y que me puse a reflexionar si dije si todo este dinero que me he gastado en esto lo hubiera invertido en un negocio pues ahorita no estaría tan apretada tan endeudada tan sí como que si te sientas y reflexiona ya un poco más a profundidad lo que sí valió la pena lo que no vale la pena el tiempo que le invertiste porque no solo sacrificas tu salud y tu aspecto físico y dinero y eso no sacrificas tiempo de familia si tienes una pareja tiempo con tu pareja de calidad luego por eso muchas parejas truenan porque realmente tienes que dedicarle todo tu día a la preparación entonces sí son muchos sacrificios muy fuertes es muy egoísta ser culturista es muy egoísta totalmente o sea de que supongan bueno yo no tengo novio pero que si tuviera un novio y me dijera oye vamos al cine pues sería un rotundo no sabes porque yo tengo que hacer mi dieta estoy cansada o supongamos sí voy estoy con el antojo de quiero palomitas y verlo a la otra persona estar comiendo palomitas un hot dog unos nachos o sea te distrae muchísimo te pones de mal humor porque ni disfrutas la película porque estás oliendo a la otra persona comiendo algo que tú no puedes comer y que totalmente te gusta hablando pues por mí o sea a mí me encantan las palomitas y los nachos y por eso dije no se acabó vida social no voy a reuniones no voy al cine no voy a restaurantes no voy a ningún lado no voy a comidas familiares porque se me antoja la comida de ahí entonces aunque sé que tengo los huevos para qué sufro a lo puro tonto entonces me privé de muchísimas cosas para poder lograr y en tema de salud porque a ver que se divide un problema que tuviste que ahí también lo platicamos pero en tema de salud tú qué le atribuyes a tu preparación sea la dieta sea los niveles de grasa que llegaste deshidratación sea el tema de tu suplementación especial así que tú digas yo siento que fue por la preparación que me pasó esto porque te digo hay otro tema que te pasó que agarra a todos por sorpresa pero atribuir a la competencia qué sientes que te ha pasado pues obviamente problemas en los riñones problemas en el hígado hígado graso el colesterol malo alto y el colesterol bueno bajo eso es un efecto que sí o sí tienen los esteroides y que impacta en el corazón o sea impacta en el nivel salud muy importante traer el colesterol bueno bajo y el malo alto que eso lo provocan los esteroides no la dieta es meramente los esteroides lo que provocan eso entonces pues obviamente me perdí a ver la pregunta era qué efectos he tenido efectos que has tenido a consecuencia de competir o sea y competir dieta deshidratada fármaco todo eso sí pues han sufrido mis riñones mi hígado mi salud mental he tenido que ir con psiquiatras porque llega el punto donde te deprime el usar fármaco deprime o sea está comprobado a nivel hormonal de mujeres que pues tú te metes un esteroide que no es para ti que es testosterona o derivado de testosterona y que luego te meten a lo mejor taxos o te meten no sé cómo se llama este otro anastrazol o letrozol lo que sea para suprimir tus estrógenos claro que te vas a tener una depresión te vas a sentir menopáusica o sea sí con la conceptiva sí conceptiva se sienten por lo imaginante con todo eso que es peor exactamente o sea te sientes de verdad a mí me daban bochornos me sentía de mal humor todo el día quería explotar todo el día caí en depresión varias veces y esto me lo dijo un psiquiatra o sea me dice es que los esteroides impactan impactan a nivel hipotálamo entonces tu depresión es química meramente o sea no estás deprimida por cómo vas cómo vas a estar deprimida por haber ganado ¿sabes? entonces no estás deprimida porque el fármaco te está provocando todo esto sí o sea la pérdida de grasa tan ridícula sí tan fuerte también cambia totalmente tu tu ciclo hormonal o sea tus hormonas están pala chingada o sea están mal tus hormonas tu eje hormonal está totalmente descontrolado y y pues sí o sea te sientes mal la verdad es que no quieres ver a nadie o sea y todavía que yo trabajaba y tenía que poner buena cara durante 10 horas 12 horas porque a ver yo trabajo en mi gimnasio ¿no? yo tengo que estar ahí todo el día pegada sí o sea yo no me puedo separar entonces y tengo que lidiar con problemas diarios con pensamientos de personas cientos de personas con pensamientos diferentes y yo en plena preparación y enojada o sea no pues sí fue una carga de la fama que dicen Diana es bien enojona Diana es bien enojona pues sí porque traigo fármaco y tú dices tonterías entonces sí soy enojona y luego el hambre el cansancio y tener que aguantar luego las idioteses de algunas personas que sí te quedas de y de que oye este pues que un socio se le ocurrió embarrar de caca un baño o de que ya te rompieron un cristal o de que un socio se llevó la pluma y no quiere pagar o sea o de la gente que se queja de todo que nada les parece bien que todo les parece mal ay señor pues ponga su gimnasio y y hágale como quiera o sea si haga lo que quiera usted allá pero hay que lidiar con esa gente realmente y esto es diario entonces pues sí fue muy difícil entonces a nivel psicológico también me sentía fatal si sientes bueno sí sí pero a qué grado crees que impacte el el estarte viendo como la mujer maravilla y de repente bajas se siente bien feo o sea que te ves en el gimnasio las nalgots las piernas y de repente que todavía te ves bien pero a comparación pues dejas de ser superhumana ¿cómo cómo lidias tú con eso? pues trato de una mentalmente no dejo a mi psicólogo ¿sí? ir a terapias para mí es muy importante y autorreflexión o sea a ver entender Diana estabas en competencia y te veías así porque traías fármacos porque te estabas matando de hambre porque te estabas matando con dos horas y media de cardio con entrenamientos de doce ejercicios o sea ahorita estás en reposo en off season estás sí siguiendo una dieta pero pues ya no traes esteroides ya no traes el volumen de entrenamiento ni siquiera puedes entrenar no puedo entrenar ni siquiera realmente bien o sea obviamente mi volumen muscular bajó mucho entonces es mucha autorreflexión y aceptación o sea decir en este momento mi prioridad es mi salud en este momento tengo que dejar a mi cuerpo descansar recuperarse y que todo vuelva a su normalidad y ya a partir de ahí yo pensar si quiero volver a prepararme o ya retirarme por un tiempo o para siempre no lo sé entonces si es es un impacto fuerte es fuerte es triste claro que te aguitas yo me veo y digo ¿dónde están mis nalgas? ¿dónde están mis piernas? pero que todavía traes o sea sí todavía traigo bastante tamaño de cierta forma y de repente traigo bastante tamaño todavía traigo todavía bastante le ponen menos las piernas las traigo definición muy definidas todavía pero pues sí da tristeza ver que no tienes el físico increíble que yo vi hace dos meses es donde se puede crear esa dependencia psicológica al fármaco que la gente no quiere soltar luego ah sí esto es esto abunda o sea realmente conozco varias personas que ni siquiera compiten que lo hacen nada más por verse mamados y que tienen dos, tres, cuatro años con ciclo o sea que no lo descansan para nada hacen TRT es lo mismo te sigues metiendo chocho o sea tienes que soltarlo recuperarte recuperar tus ejes recuperar tu salud no puedes jugar con eso o sea de verdad lo que a veces digo es que para qué volver a ser Clark Kent si eres Superman es difícil es difícil si ya por ejemplo yo que yo llevo rato que no he querido y pues uno si dice que te vea más grande la piel diabeta yo creo que tú también no te agarras la piel y le haces oye no es lo mismo si no o sea desde ahorita de que mi brazo o sea que mira trae las venas o sea si traigo definición pero pues aún así me agarro el pie y no es lo mismo sentir la obleíta que era así súper delgadita la piel pegada al músculo pues es a lo que te acostumbras te gusta cómo te ves y de repente pues ya no me veo igual y es en cuestión de dos semanas ya valiste o sea por ejemplo yo que estuve operada y que retuve líquidos y que retuve esto fue mucho más impacto el verme así porque traía siete kilos de líquido arriba o sea imagínense cómo estaba hinchado mi cuerpo mi ropa no me quedaba tenía que ponerme ropa de mi papá o sea ropa de mi papá para que o sea que me quedara el short o sea tenía un estómago inflamadísimo lleno de agua los brazos llenos de agua o sea de verdad yo me veía y decía soy michelin no mames o sea fue muy impactante para mí realmente lloré cuando me vi por primera vez en el espejo saliendo de la operación yo lloré de ver mi físico así porque no tenía ninguna forma o sea parecía un tamal mal envuelto apachurrado así como no no una cosa bien gacha la neta pero ese fue por el otro tema de salud ese fue por otro tema de salud que nos agarró por sofrer a todos porque ya ves hace tiempo que me decías oye es que traigo esto no no pues los síntomas que traías pues este la tiroides pero pero lo que te pasó pues a ver platícanos bueno les platico yo ya sabía que yo traía un implante contracturado que mucha gente dice opérate o cosas así ya estaba operada a ver implante mamario implante mamario implante de mamas una mamoplastía me la hice hace cinco años pero me operó mal el doctor y se empezó a desviar un implante creándome mucho dolor porque se estaba desviando hacia la axila entonces se me contracturó se me estaba desviando y eso era lo que yo veía y por eso me quería operar por el dolor que me provocaba porque cada ejercicio me provocaba dolor otra yo ya no podía usar brasieres bralettes nada de eso porque todo me lastimaba todo me provocaba dolor entonces ya yo las traía libres como viene al mundo ¿no? bueno si no se implantes pues y pues principalmente fue por eso pasa esto que empiezo a competir quedo en cuarta luego ya no quedo quedé creo que séptima o octava no me acuerdo bien y fue como que dije es momento de parar porque yo ya me sentía mal ¿te acuerdas que te dije que me vomitaba en cada entrenamiento? sí, sí me mareo me desmayo me desmayo me desmayé convulsione tres veces entonces yo pensé que era por la preparación que claro que hay parte de claro que hay parte de pero ya había síntomas anormales que no cuadraban no cuadraban con o sea como que iba el médico y me decía no pues es que pues va a ser la preparación porque no tenemos nada diferente cuando un atleta le empiezas a pasar eso es de repente como que bueno la preparación del fármaco y esto y lo otro jamás adivinas lo que te pasó sí no o sea y y pues total se llega el día de la operación que yo dije bueno ya no le voy a seguir porque ya vi lo que están buscando y lo que están buscando no lo voy a lograr porque no quiero es que es abusar de fármacos es decir las cosas como son esos físicos es abusar de fármacos y abusar fuerte necesita porque ya en el feedback me dijeron necesitas más definición porque traes tamaño traes un excelente físico solamente tu condición más condicionada yo dije más fármaco no me voy a meter más horas de cardio no voy a hacer ya estaba haciendo dos horas y media ay que horrible ya entrenaba pierna cuatro veces a la semana que son ejercicios a veces hasta 16 ejercicios pues en mis series y cosas así entonces yo dije no yo ya no puedo con más yo ya no estoy dispuesta a sacrificar más mi salud para buscar una clasificación a la Olimpia entonces dije están buscando algo que yo no quiero y que no me gusta o sea mis respetos a todas las atletas que ahorita están no no tienes por qué justificar pues son tus gustos yo no quiero estar así de grande hazle como quieras son gustos realmente no me gustan los físicos que están clasificando la Olimpia no me gusta estar tan marcada no me gusta estar mal de salud y no me gusta que me cambie la cara no me gusta que me cambie la voz no me gusta entonces yo no estoy dispuesta a sacrificar más entonces fue que dije un hasta aquí me opero para ya quitarme este dolor del implante bueno entro al quirófano y primero me abren el derecho que se supone que estaba bien pues no estaba explotado o sea todo el gel del implante estaba expuesto y estaba en contacto ya con mi organismo la membrana que lo cubría estaba ya retraída en la parte en la parte de arriba de la cápsula que hace el mismo cuerpo que les subiría video pero creo que yo ya lo vi yo ya vi el video él ya lo vio censurarían el no se puede no 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 se los puede enseñar imagínenselo sí o sea literal jalaban de la herida y solo salía gel y gel y gel y gel reventó el implante y amarillo verde de verdad estaba o sea eso estaba horrible entonces no se cuantos años tenía si ya el implante entonces estaba intoxicada aparte de todo síntomas de envenenamiento sí o sea realmente no lo podemos relacionar que estabas envenenada no o sea y ningún médico lo relacionó porque a nadie se le ocurrió que mi implante estaba explotado entonces todo decía no pues es la preparación es el desgaste físico no o sea la sintomatología que traía mayormente era por la intoxicación que traía del plástico sí o sea entonces bueno pues eso no lo iba a saber hasta que me abrieran ¿y tú no lo sentías diferente? pues lo sentía más blando que el otro pero yo decía ah es que está contracturado entonces yo decía pues este está normal este está contracturado por este está duro no es que no tenía nada que lo cubriera entonces pues sí por eso estaba más blandito porque ahí estabas agarrándolo literalmente estaba el gel sin la membrana entonces bueno eso fue una cosa luego se me complicó cachísimo oclusión intestinal no fui al baño en seis días tuvieron que destaparme no fue una cosa yo me quería morir o sea yo dije ya a mí mátenme porque no puedo con el dolor traía bombas de morfina pegadas al cuerpo para querer sobrevivir porque o sea una vez la primera que me pusieron la bomba parecía yo el exorcista vomitando o te torciste la cabeza no o sea mi cuerpo todo mi cuerpo empezó a temblar la cabeza se me movía sin control por el dolor yo estaba gritando y gimiendo de dolor de que no soportaba sentía como si estuvieran poniendo una brasa caliente en el pecho no o sea yo de verdad mi mamá trataba de agarrar mi cabeza para controlarla y no o sea mi mamá no podía entonces para rapidísimo al hospital bomba de morfina la traje como unos tres días me la quitaron ¿por qué fue por lo de la opulsión del intestino? la primera fue por el dolor del pecho y luego me la quitan y empieza mal mi intestino y luego fue que me hicieron el el destapamiento no me acuerdo bien de cómo se llama eso pero me destaparon en el intestino de una manera tan brutal no es horrible o sea bueno les voy a decir fue de manera manual o sea yo ya tenía piedras literalmente imaginarme eso no o sea yo sufrí como no tienen una idea y si me llega a ver el doctor gracias doctor me salvó la vida porque ya tenía piedras en el intestino taponeándome el intestino o sea ya eso no iba a salir de ninguna forma más que alguien sacándolo literal ay que horrible no o sea de verdad fue algo horrible yo me quería morir me sacan las piedras y empiezo con sangrado intestinal este pues porque estaban las piedras pues grandes o sea no una cosa gacha y empiezo otra vez con el dolor ahora de todo pecho intestinos pues el ayayá no o sea todo y me vuelven a poner otra bomba de morfina entonces regresé al hospital como cinco veces entonces de verdad fue una cosa horrible fue para mí fue de lo más culero que me ha pasado en la vida no pues sí es que nomás de imaginarme ay que horrible al menos puedes decir que ya tu umbral de dolor ha de ser más grande eso sí de que aguanto más ya puedo entrenar más fuerte sí seguro ya conozco dolores más grandes que entrenar pesadísimo pero el intestino qué razón te dieron qué te pasó lo que pasa es que como nadie sabía que yo traía mal ese implante yo duré diez horas y media en quirófano entonces me tuvieron que estar poniendo mucha anestesia y pues el dolor lo traía muy grande porque me cosieron el músculo a las costillas ah es lo que no has dicho que el pectoral se te reventó el pectoral otra ya yo acá arriba se fue bueno no se reventó se desprendió el doctor nunca lo cosió el anterior doctor bueno estaba estaba desprendido estaba desprendido o sea él nomás cortó metió el implante y nunca volvió a cerrar entonces el músculo pues anatómicamente se fue recorriendo se fue encogiendo porque no había nadie que lo uniera de nuevo al otro músculo la inserción en la costilla ajá la inserción en las costillas entonces se fue recorriendo el músculo hacia arriba entonces pues fueron dos operaciones de busto porque una me bajaron el pectoral lo cosieron a mis costillas y luego me abrieron otra bolsa otro bolsillo para poder meter el nuevo implante ya sobre el músculo o sea no fue una cosa horrible y tenía una mala praxis y todo por un doctor dejo o sea no así está muy y lo que te digo para haber adivinado que era realmente que te estabas envenenando por un implante jamás a nadie se le iba a ocurrir no la verdad no no hay más es que uno dice es que la dieta es que el fármaco y eso ¿cuándo? no o sea yo me sentía muy mal yo me sentía muy mal yo sabía que estaba algo anormal en mi cuerpo porque las preparaciones las últimas la del Olimpia y la que fue para la primera competencia de este año se me hicieron horribles o sea me daban ganas de verdad de ya abandonar el culturismo porque mi salud estaba deteriorada bien cabrón o sea yo sentía que me iba a morir para que les digo convulsioné tres veces o sea de estar entrenando me bajaba y desmayo y convulsión entonces pues ¿quién iba a imaginar que era por un implante reventado? pero no te da curiosidad ya eventualmente que regreses decir y ahora cómo podré hacer las cosas si ya las hice medio muriéndome ¿cómo lo podrás hacer ya al 100 de salud? pues sí eso sí primero tienes que recuperar primero tienes que andar al 100 todavía estoy haciendo con mi propio peso pero es que realmente te aventaste una preparación a la Olimpia y con todo eso sí yo ya me sentía muy mal para la Olimpia y no es cualquier cosita pues un envenenamiento ahí no es cualquier cosa sí la verdad que sí estuvo muy fuerte y es por eso que me lo estoy replanteando una yo tengo que ver cómo califican este año cómo va evolucionando la categoría sí o sea si realmente van a alinear el parámetro lo que está pidiendo la IFBB supuestamente este lo que están pidiendo a lo que califiquen o sea yo estoy totalmente a ciegas porque no sé cómo van a calificar entonces para mi próxima mi próximo año o sea 2024 yo me voy a esperar a ver qué hacen este Olimpia y cómo empiezan a calificar porque si se empiezan a ir otra vez por los cuerpos más musculosos más rayados con la condición más extrema que pueda haber yo no compito porque ya sé lo que me tengo que someter y sé que a ver o sea competir para perder no y competir metiéndome más fármaco yo ya sé las consecuencias y no las quiero no estoy dispuesta y las has visto en persona sí o sea es que es muy fácil engañar en redes sociales ah claro papi claro no o sea en redes sociales tú dices qué bella mujer chance o dices ah pues sí se le nota el fármaco se ve mujer todavía pero en persona nada que ver o sea y no es por ofender de verdad no tengo aquí ningún motivo de ofensa hacia nadie pero sí muy masculinizada o sea incluso platicando con una pareja no voy a dar nombres estaba más fino de su cara el hombre que la mujer y yo estaba impresionada no podía ni ni poner atención a lo que estaba diciendo la chica porque estaba impresionada viendo la cara de uno y de otro y yo decía ay dios mío qué pasó o sea tú no te veías así en tus redes sociales cuando platicamos cuando te di likes cuando esta no es tu cara filtros maquillaje irreconocibles la verdad o sea solo porque pues tienen un aire las reconoces pero si no es algo que la gente a veces no entiende que es las redes sociales nadie sube lo malo nadie nadie lo sube hasta las fotos pues tú misma te sacas mil fotos y a ver cuál es no te puedes comparar con nadie en redes sociales de que sumes la panza sacas la nalga ya bien bombeada cuando uno sabe que realmente no amanece así uno no amanece así entonces yo nunca he retocado mis fotos yo trato de subirlas pero si sumo la panza o al menos hago vacío o junto a mis costillas para que dé una impresión de que tengo la cintura más pequeña aprieto el lúteo aprieto la pierna saco la nalga me agacho un poco para que se vea más volumen y buscar la luz buscar luz que haga sombra para que se me vea bien rayadita o sea todo es truco la verdad o sea si tú te paras en la calle normal nada que ver con las fotos que tú subes a tu Instagram pero no te ves igual nadie absolutamente nadie si misma tarima te bombeas te pintas buscas el lugar donde mejor te ven los jueces sí el culturismo es mucha ilusión sí totalmente y la gente se sigue comparando a veces con es que yo me quiero ver así pues ni ellos se ven así no y no se digan fotos tan retocadísimas dicen que en el Instagram todos son Mr. Olimpia hasta que los ves en vivo oye tú no estabas más grande sí la verdad es que sí yo nunca lo he hecho nunca he retocado fotos ni las hago de que porque hay muchas wellness que como que achican la foto para verse más extendida simplemente con que voltees el teléfono así a horizontal se ve más ancho nada más haciendo eso como que si yo trato de mostrarme lo más real que soy ¿verdad? pero si lo admito sumo la panza posas pozo o sea si yo me paro normal de perfil y no no me veo así nadie menos haciendo nada más bombeada o que comiste algo y ya traes la tripita o retención líquida sí o sea realmente no estás así es la que el susto de que de repente las viste híjole eso fue lo que más me hizo rectificar que yo no quiero eso para mí te viste reflejada en unos años ahí sí o sea y gente que tiene poquito compitiendo o sea jovencitas por así decirlo que ya andan nivel olimpia pero yo vi sus caras yo vi su por no decirlo así pero muchos de sus efectos secundarios porque nos pintan desnudas recordemos eso entonces me tocó ver a varias y yo sí digo yo no quiero eso para mí a varias que serán varios yo dije yo no quiero eso para mí me gusta demasiado mi cuerpo demasiado mi cara entonces por eso es que ahorita no tengo pensado competir pronto hasta no ver cómo empiezan a calificar a ver si van a irse por lo más convencional con lo que comenzó o vamos a seguir con las monstruos si realmente se regresan a lo que es wellness que es bienestar o van a seguir buscando esos físicos que parecen más bien ya esculturistas women's physics es que ni porque si te fijas en physique no están tan grandes no no las wellness de tener unas piernas que hay es mucho tamaño que yo sé lo que se necesita tomar para alcanzar ese tamaño y no estoy dispuesta porque vamos empezando por la insulina o sea que es algo muy usado no me voy a arriesgar a que me a que quedes ahí sí o sea a que me dé un coma diabético no me voy a esperar a que no o sea no es que luego la gente el factor de crecimiento todos esos no uy lo que cuesta el factor de crecimiento y deja tú eso el rato no te crece nomás eso te crece todo o sea te crecen las orejas la nariz la cara los cómulos no o sea realmente no yo es algo que no estoy dispuesta mejor primero ver si se iban a regresar a pues que la buena se empezó como una bikini piernona sí realmente no era tanta condición era una condición que a mí se me hacía saludable saludable de alcanzar y saludable de sostener a nivel competitivo pero ya ahorita no ya yo sí siento que se va a empezar a morir gente o sea no es por echar pues sí se está muriendo ya gente sí bueno sí o sea sí pero no suena tanto entonces lo ocultan muy bien entonces pues yo no me quiero morir yo no me quiero morir ya pasé una vez por eso y bueno dos técnicamente bueno sí pero relacionada de fármaco en sí o de diuréticos los diuréticos sí que ya ya la contaste aquí los diuréticos y te sacaste un susto sí ya la otra fue porque bueno está ahí una intoxicación te reventó te reventó la chiche te reventó mi chiche pero ya traigo nuevas ya traigo nuevas para que vayan a su Instagram para que las sí para que presumirles bueno todavía están hinchadas todavía están hinchadas pero no tardan en empezar a pero pues supuestamente te dicen que es un año a que ya se se pongan el tamaño y se pongan donde es sí de ocho a un año ocho meses a un año para que ya veas el resultado final que ya se acomoden donde es porque si recién te las ponen están acá sí o sea yo ahorita las digo y siento que las traigo de venginas pero pero ya me gusta cómo se ve se van acomodando sí se van a ir acomodando pero sí si quieren ver pues el resultado de cómo me quedó porque ya me las puse más grandes ya se nota que estoy operada para los que me decían que no se notaba ya se nota se puso 700 ay no no manches no no me puse 400 400 de cada lado sí porque pues más cuando estás chiquita pues imagínate 500 no no ya es mucho ya es mucho te parece medio pues te voy a ocupar algo como que para balancear sí o sea y ahorita pues de manera natural no ni de pedo alcanzo un volumen que sea que se balancee sí 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 y qué viene ahorita en futuro así a corto plazo porque traes ahí ideas ahorita estás descansando ahorita estás off season forzado más que nada por todo porque recuperación qué estás ahorita en plan inmediato así a corto plazo pues ahorita estoy pues traigo un proyecto estoy por abrir otro gimnasio y pues ahí es donde me di cuenta todo el dinero que me hace falta y que invertí yo en las competencias precisamente estoy frenada en este momento porque no hay solvencia económica entonces pues lo que estoy tratando es tratar de sacar lo más que pueda trabajar muy duro buscar de donde pueda sacar el dinero de manera honesta para poder concluir con este proyecto entonces toda mi energía está enfocada en eso realmente ahorita en un nuevo proyecto ¿es secreto todavía o no quieres decir nada? es que tengo que preguntarle a la otra persona a los inversores pero bueno ya dijiste que va a haber otro gimnasio sí y no va a cerrar la actual edad no 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 que traen ese chisme de que vamos a cerrar yo no sé qué persona tontita lo inventó fui yo ah tú fuiste tú no 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 o sea que se informe bien que ya lo van a cerrar que ya lo íbamos a cerrar o sea ridículos como lo voy a cerrar se va a ver hay otra franquicia sí se va a abrir otro es lo que va a pasar en un futuro pero no el que está aquí aquí se va a quedar donde está porque también decían que lo íbamos a mover de lugar y no no es verdad se va a quedar donde está Strongbody Zamora en el edificio ahí punto Madero Sur 464 para que se vayan a dar una vuelta para que vayan a hacer una vuelta tenemos promociones pero yo sí sé dónde va a ser el nuevo sí o sea pues tú sí sabes todo a ti te cuento todo no te andas muriendo me tengo que enterar por Instagram es eso que ya me van a morir ¿para qué? ay bueno si me estoy muriendo no puedo enterarte por Whatsapp sí me manda ahí la foto de a que no crees que me hicieron no y en ese momento de verdad yo ni siquiera tenía el teléfono en mano no porque es que ay qué horrible no sí fue bien culero no es que de lo que te pasó del intestino ahí se me hace no ahorita todavía tengo que andar fajada para que mis intestinos regresen como a su forma actual porque se inflamaron tanto sí que no o sea una cosa o sea o sea de notas te notaba panza por el intestino inflamado no es que no subí nada de fotos no pero pues así realmente panza sí como algunos que intestino inflamado traías no pero es que no me tomé fotos en ese momento después me las tomé ya cuando había empezado es que el dolor no me dejaba ni pararme o sea yo literal para ir al baño iba en un patito yo no me paraba al baño a ir a hacer del baño no podía moverme entonces mi mamá me ayudaba con el pato a hacer del baño yo no podía ir ni caminar para ir al baño ay qué horrible pero ya andas bien es lo bueno sí ya aquí andamos pasó a una anécdota sí gracias una anécdota que no crees que me pasó sí pero de las peores de mi vida y con toda tu experiencia y eso tú cómo aconsejarías a alguien que se quiere meter al culturismo que se informe bien primero o sea que se informe qué es el culturismo qué tienes que sacrificar y qué te vas a meter qué no te vas a meter y qué es lo que quieres tú porque si tú dices yo sí me quiero ver como la misolimpia pues vas a tener que sacrificar un chingo de cosas y no cualquiera se puede ver así también no o sea también hay que tener en cuenta el factor genético que mucha gente lo niega mucha gente dice que no es cierto que se excusa claro que sí tiene que ver o sea a ver por qué en el olimpia ahorita las las que están quedando desde el año pasado porque la gran mayoría son brasileñas genética o sea no es porque que las mexicanas no puedan no es porque las estadounidenses no puedan las canadienses no puedan o están haciendo algún entrenamiento budista secreto es lo mismo pero la genética no la genética no las inserciones del músculo no no las puedes modificar y ellos piden una inserción donde el glúteo inserte más abajo en el esquio sural y se ve a la gota o sea si tú tienes tu inserción más arriba ya le bailaste no vas a tener gota y están buscando gota entonces para que ganes un primer lugar muy delitista eso si se me hace muy mala oye qué culpa tengo yo de haber nació con una inserción más corta pues es como las supermodelos de antes porque ya ves que ahorita es supermodelos no me voy a estar obesa y eres supermodelos pero antes decían un 80 para arriba oye pero yo estoy guapa pero me hice unos 70 no quiero a mí me llegó a pasar cuando más chiquita que aquí hacían todavía hacen pues las fiestas patrias a mí me decían Diana tú estás muy guapa ¿por qué no te subes? y un día pregunté oye ¿qué se necesita para inscribirse? 1 a 51 1 a 51 ok me dijeron no reina tú estás muy pequeña estás muy chaparra para poder para poder competir y yo o sea no importa que si estás guapa que si estás guapa que si le echas ganas no queremos altas quieren puras altas no importa cómo estén de la cara porque ya sabemos que esas competencias también son puro maquillaje ay es que si he visto las últimas tú no digas porque te metes en problemas yo sé tú sí puedes decir yo he visto unas y dices pues ya ves la que enterna ahí en el gym no te vas a echar de cabeza diciendo yo sí digo a mí me vale madre y si he visto unas que ya ya mejor digo yo me identifico como mujer y compito será la más grandota a ver una buena maquillada y ganas imagínate ya con eso que te puedes identificar te imaginas que un día te toca competir con un hombre porque se identifica como mujer ¿qué hacías? porque ya se ha estado como que se está poniendo la situación para que quién sabe sí ya se está se está como quedando ¿qué hacías? que le echaras ganas y eso ¿y quién te ganó? pues mira pues ¿cómo sería? pues si me daría coraje porque pues él tiene él ya te tiene testosterona no pero se mete bloqueadores y no sé qué tanto aunque la densidad no sé hay musculares no decimos nada pero aún así él tiene ventajas ¿sí sería injusto? sí sería injusto y son temas que ya se está empezando a ver es que curiosamente ya se tiene uno que empezar a platicar de esos temas porque ya se está no y ya hay culturistas que pero los meten en categorías especiales todavía no los dejan competir directamente pero yo creo que no tardan por el quedar bien sí o por acaparar más gente sí por la polémica pues es un negocio no deja de ser un negocio el culturismo para la gente que hace los eventos y pues tiene que aceptar a la gente es que sí está ¿y quién te ganó? él me ganó en wellness en wellness pues imagina las piernotas es que si está bueno ya ¿qué se le va a hacer? sí la verdad que sí está complicado el tema ¿para qué quieres? y luego este ¿tú recomendarías que alguien se dedique al culturismo? o sea tú le dirías sí dedícate bueno no ¿qué te dice? ¿por qué? porque es algo que tiene que nacer de ti ¿tengas pasión? sí y necesitas tenerle demasiado amor y pasión para estar dispuesto a sacrificar tantas cosas porque por ejemplo ayer estaba viendo yo mis fotos subí una historia creo que hace dos días del 2016 al 2022 se ven cambios en mi rostro o sea obviamente ya pasaron varios años adelgacé pero yo sí me sentía más guapa más bonita antes ¿saben? entonces ahorita sí pienso y digo si yo hubiera sabido en su momento que mi rostro iba a cambiar que no cambio mucho o sea si comparamos no es mucho cambio no es mucho cambio pero si yo hubiera sabido que me iba a cambiar el rostro yo creo que sí me lo habré pensado ¿realmente esa bikini? está difícil tú chiquita bikini está difícil no, no puedo la primera vez que competí en bikini me dijeron ¿estás muy grande? estás muy grande sí no, es que las bikinis son genéticas de delgaditas y eso que aún no usaba fármaco ahí sí, es que gente delgadita no hay gente que nace para ser bikini y gente que no nace para ser bikini no, son delgaditas y luego como las piden aquí en México anoréxicas en sí sí, no yo ni cuando era anoréxica estaba así de delgada no perdía masa muscular ni estando anoréxica no se me iban no, yo tenía mis piernas y mi conejo y era anoréxica no comía nada y aún así la gente dice no es cierto la genética son excusas por ejemplo yo lo veo mucho con la gente que estoy muy cercana salimos de viaje y por ejemplo esta persona vamos a decir no, no voy a decir nombres tal persona se empieza a bajar de peso por no comer bien y yo de no comer me defino o sea si dos, tres días comí mal no pierdo masa muscular y lo noto en en cómo me veo o sea me peso y lo único que me veo es más marcada ¿sacas agua? sí, saco agua me veo más marcada y los pliegues más pequeños fíjate o sea tan solo los ayunos no todas las personas las pueden hacer no, hay gente que se interese y desmaye sí, o sea y yo puedo hacer ayuno de me levanto a las nueve y media y desayunaba como hasta las tres cuatro de la tarde mi primer comida en preparación y no perdí masa muscular no hay gente que no no hay gente que no vive no sobrevive no se van así en una semana si no comen bien sí es genética es genética por eso también influye o sea que no cualquiera también se va a parar en competencias fuertes y que eso lo entiendan porque la gente ay me inyecto hay que ser consciente hay gente que yo conozco que ya tiene cuatro, cinco, seis, siete, ocho muchos años intentando su clasificación a la Olimpia sin quitar los que ya tenía compitiendo antes y todavía no lo logran ya es como que ya agarra el pedo si le pondrías una fecha límite decir oye llevas tanto ya por tu salud sí cuánto dirías que es si llevas tantos años y no ganas nada cuál dirías tú que es el límite yo diría que cuatro años cuatro años estar intentando ganar y si no ganas no es para ti pues sí hay que también que saber ver sí es que cada quien nace para cierto tipo de deportes y saber aceptar o sea un men's physique que tiene mucha dificultad para desarrollar hombros o que tiene la cintura muy ancha o que tiene la cintura muy ancha o sea que por más fármaco que se mete y más entrenamientos que hay que sacados de aquí y de este otro entrenador o de TikTok que me entrenan el mejor coach aunque lo entrenen el mejor del mundo es genética es genética y no le va a ganar al güey que sí tiene genética para crecimiento de sus hombros punto simplemente largo de la clavícula con eso sí alguien con las clavículas muy largas va a tener los hombros más salidos así pero la gente no no es cierto porque quieres limitarlos quieres limitar a sus sueños no pues que le den pero a ver cómo les pasa la factura a la salud después es los que luego empiezan a sacar un montón de efectos pues tú por ejemplo con cualquier cosita luego lo empiezas a crecer y hay gente que no sí o sea yo a mí me das poquita oxa y así exploto hay gente que ocupaba varios gramos y ni así es que el culturismo que yo creo que todos los deportes a nivel profesional son elitistas sí todos los deportes pero el culturismo es el que más se nota que es elitista sí respecto a genética sí la verdad que sí porque por ejemplo en el box pues ahí ya es de también de por ejemplo de de estresa de habilidad de estresa habilidad el aguante o el umbral que tengas para soportar los madrazos del dolor es algo que en el culturismo no puedes hacer o sea es que es algo visual es más vamos a decir yo quiero ser modelo pero estás feo ándale es algo así échale ganas hijo estás feo búscate otro sí o sea ya es una persona dictando lo que quiere y todos tenemos que ajustarnos a eso siendo cada uno individual y de diferentes razas de diferentes genéticas de diferentes todo o sea y todos quieren que nos acumplemos exactamente un parámetro en específico no se puede es que es un deporte de apreciación sí aquí no es en cada juez lo que leen es diferente o sea interpretan diferente ellos leen calidad densidad simetría y luego eso realmente es difícil de descifrar es que te faltó estar más magro bueno qué es estar más magro ajá realmente quién define eso más condición ¿condición de qué? traigo estriados los cuádriceps más condición ¿en qué? o sea sí me entiendo o sea como que yo o a veces no se dan una respuesta una respuesta ajá también luego está la de no te queremos decir que pues es que yo va a ganar porque ¿por qué yo va a ganar? sí también o sea que esa también por ahí dicen ¿verdad? que tras tarima ya dice ya sabe uno va a ganar esa persona y hazle como quieras en el en el Olimpia sí se pudo ver mucho la preferencia no decimos categorías para que no atribuyan a nada pero sí se vio la preferencia por atletas sí tan solo les tenían un cuarto especial y a ellos y a nosotros en otro o así pues ni modo son los niños favoritos o niñas favoritas de quien sea también tienen que si quieren meterse a competir saber eso que a lo mejor no ganas aunque seas el de mejor físico sí lamentablemente sí puede ser especialmente aquí en México el culturismo aquí en México la verdad a mí me da mucha tristeza es un negocio es un negocio y nada más para que tú no te metas en problemas culturismo aquí en México es un negocio que nada más los que están arriba quieren ganar dinero y nos valen más de los atletas es el imperante de Mr. México qué chiste y a ver el puro premio del ferrocarrilero antes estaba bonito oye su trenecito de cristal un trofeo de plástico las medallas no pero ¿a dónde se va todo el dinero de eso? ¿a dónde será? quién sabe no decimos porque presuntamente dicen que la gente bueno adaptar a otras cosas sí ya es meternos en temas turrios presuntamente presuntamente dicen a mí no me consta sí mejor eso es iré a mí no me consta todavía tú compites en el NPC en el FBB pero la Federación de México ya qué te dice entonces no me quieren cuando me ha tocado ir a los eventos me hacen mala cara pero fue por pero por qué o sea qué les hiciste porque tú ganaste en Mr. México hace años sí yo gané y fui la primera mexicana en ganar carnet también fui la primera mexicana en ser elite pro en ser elite pro en Wales entonces ¿y luego por qué te hicieron la mala cara? pues porque me fui a la otra federación pero es que aquí en México no puedes hacerte pro realmente si quieres llegar a la Olimpia o sea no hay forma ya déjate de que si las trances o no o sea realmente tú aquí de México la Federación Mexicana no puedes llegar a la Olimpia no si puede tienes que irte a NPC sí o sea si te quieres te vas a ir a parar en el World Championship o sea en el mundial de ellos pero no a la Olimpia no no hay manera no es que son diferentes categorías no categorías son diferentes federaciones sí son diferentes federaciones porque si quieren competir y llegar a la Olimpia es por NPC no hay otra que es que el Mr. México Mr. México si lo quieres ganar y tener el título va pero de nada ¿te sirve realmente el Mr. México si quieres llegar lejos? de nada y si está feo que en el país te limite no no por ahí no nada más con nosotros oye pero yo quiero ser llegar a la Olimpia no y aún así o sea cuando yo competía para la Federación Mexicana no había apoyo de nada es que ocupas ni siquiera una palmadita no ocupas ser futbolista nada de verdad y lo pedía o sea yo pedía apoyo y me lo negaron rotundamente o sea y se estuvo que bueno luego hay atletas ahí que dicen que ellas sí las apoyaron y que les pagaron todo el viaje entonces digo yo pues yo me he enterado más clara la preferencia yo me he enterado que esas son son trueques por así decirlo intercambios ahí yo sí sé yo podría decir nombres yo sí me he enterado de algunas atletas que hacen un intercambio de que lleva muchos siglos ese tipo de intercambios de servicios de servicios sí pero pues para solventar los gastos a competencias fuera del país no sí yo me enteraba de unas que les decían ciertas personas acá arriba tú no puedes tener novio o sea si les decían que uno se entera sí yo en parte por eso me fui muy feliz de la Federación de México porque eso es una cochinada ay pero ya no tiene nada que ser aquí tú traes un nivel acá que sí a ver no es por decirlo por falta de respeto a los de aquí no pero es que a ver tú ya te paraste en la Olimpia tú ya estás acá México del nivel todo está acá que también de México sales muy buenos atletas a nivel Olimpia claro muchos de los que están compitiendo aquí posiblemente en un futuro se cambian en la NPC y pueden llegar a la Olimpia sí pero solo por la NPC no hay otro no es por hacer menos a los competidores no es que la Federación en cierta forma los hace menos o sea no queremos que vayas ahí porque acá está el dinero sí pues yo cuando me competí en el Arnold enseguida o sea el día siguiente me envió me enviaron un correo que estaba vetada de todos sus eventos por dos años es que hasta les convendría tenerte a ti para llamarme a la presumirte ¿no? pues no no podía poner un pie en un Mr. México o sea hasta que pasaron dos años pude ir a un evento y me veían con mala cara todos los jueces que me topaba es que es envidioso realmente eso es como tú ya ves el pleito cuando te hiciste pro en IFBB como aquí que te dijeron no tú aquí no te fuiste a Europa ándale ganas no es muy triste la verdad demasiada condición me dijeron sí y ahorita ve lo que están pidiendo y ahorita te dicen te falta ándale y ahorita dicen no más condicionada yo no entiendo bien qué es lo que se está buscando entonces hasta no ver más claro no establecen lo que quieren ya voy a decir si compito o no compito porque la neta sí me la vi bien dura con mi no y no te he contado lo que me pasó en los riñones ya te contaré luego pero bien puteados o sea y los riñones no se regeneran no se recuperan el hígado es que el hígado es un órgano muy cabrón o sea tú realmente hasta te cortas mi hígado todavía aguantas los riñones uy a ver y en lo que se recupera el hígado de todos modos te sientes súper mal ahorita que yo traigo todavía bien desbalanceados los triglicéridos me siento débil cansada con dolor de cabeza me hago targo muy fácil como si fuera un gordito así que está apenas empezando a entrenar y que nunca en su vida he hecho actividad física así me siento ya para para cerrar el podcast tú crees que la audiencia en general debería apoyar más a los de México porque ya ves te he dado el ejemplo de que yo lo he notado mucho se apoya mucho a los extranjeros muchísimo a los españoles que esto que el otro y tú ves y hay mexicanos en el Olimpia no los apoyan ¿por qué crees eso? ¿por la actitud del mexicano de que mejor el extranjero? yo siento que es como la como la cubeta de cangrejos que no le gusta al mexicano ver a otro que será sí que no se ayudan a salir sino que ven que estás jalando y te jalan y te jalan y no le gusta esa es mi opinión son muy pocas las personas que realmente admiran a otro mexicano de manera honesta o sea que no sea por solo quedar bien decirle ay te admiro muchísimo esto y lo otro solo para decir yo le hablo a fulanita de tal y somos amiguis porque de esas sobran y me ha topado muchísimas una hasta para su rancho la regresé pero primo aquí no puedo decir aquí no puedo decir nada entonces yo sí digo la neta aquí en México falta un chingo de apoyo y lo digo porque cuando yo me hago profesional y que ya tenía mis amiguitas de que había competido con ellas en algún evento me dejaron de hablar o sea totalmente de que cortaron conexión conmigo y ya no soy su amiga o hasta me dejaron de seguir entonces yo dije qué pedo güey o sea se supone que éramos súper amigas pero ahora que ya me hice pronto es que tú ya no te agradó ya no te gustó y decidiste ya no hablarme entonces sí como que sigo no que claro que hay buenas personas me consta que hay buenas personas pero son contadisísimas al menos aquí en México son muy contadas los atletas o las atletas que yo siento una amistad o una admiración o un un respeto un respeto mutuo real son bien contadas o sea me sobran dedos eso deberíamos acopiar a los brasileños ellos neta sí se apoyan machín machín que se apoyan nada más los brasileños y hazle como quieras con Ramón Dino bueno Ramón Dino y el otro baboso el Chris Baumstead no nos vale madre bacán el nuestro eso nos falta aquí esa cultura de apoyo entre nosotros no hay y yo no creo que vaya a ver no es muy difícil ya cambiar este país está muy complicado no es muy difícil porque es que la envidia hasta cierto punto es buena porque la envidia te puede llevar lejos si la sabes canalizar como que oye a mí me da envidia que lo que tiene a ver yo quiero eso deja el hecho de ganar sí deja yo lo hago porque aquí la envidia es no me parece que lo tengas y tampoco quiero que lo tengas sí o sea aquí es y si puedo te jodo sí sí es también otra que se tienen que enfrentar los que quieren competir que a la primera uy mucha gente va a querer verlos caer sí una y otra vez y cuando caigan les va a dar un gusto que no tienen ni idea rápida en instagram empezar a tirar pedradas pero no 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 o sea de verdad que está feo sí el asunto está feo pero bueno total pero mi mamá entonces yo creo que aquí ya para no quitarte más tiempo vamos a dejar el podcast que fue un poquito más de una hora y media creo estuvo bien estuvo bien para ya que puedas entrenar y eso saber que se haga algo entrenando voy a ir a hacer mis dos ejercicios que puedo hacer prensa y extensiones le pongo un poquito peso y le pones cuatro cuatro discos de cada lado ay no le puse dos no en el video se veían tres o cuatro no eran dos cuatro por los dos lados bueno o sea dos y dos sí pero estamos hablando de que mi entrenamiento para la olimpia yo le cargaba seis discos por lado entonces sí hago con lo que caliento ahorita y va a salir y un y con dos puedo si ya por ahí va a salir está bien pero ya que se puede yo creo que en un mes aproximadamente ya voy a poder estar entrenando bien para darle y alguna cosilla para cerrar que quieras dedicar a los que te van a ver pues una chicos agradecerles que hayan visto el video hasta aquí porque estuvo larguito y dos pues una recomendación a todos los atletas sobre todo los principiantes cuiden mucho su salud prioricen su salud sobre las competencias se los está diciendo un atleta que ya se paró en el olimpia y que ya sufrió las consecuencias y eso que ya me cuidaba y yo ya me revisaba con los doctores desde que empecé a competir muchas veces la salud ya no se recupera y no se diga puede acabar una tragedia así que por favor hagan conciencia y no sigan los consejos de tiktok por favor escuchen a gente que sabe del tema investiguen es que en tiktok están mamados todos por eso saben no no en caso tiktok no vean tiktok para elegir para aprender para pasar el tiempo está bien está bien pero si quieren copiar la rutina la vieja que dice que en 30 días te ponen alguna no es cierto y que traen blandes o que traen esteroides no es cierto no vean tiktok pero bueno entonces pues gracias por estar aquí y platicar otro ratito y a ver cuándo quedamos para hacer el entrenamiento ahora que ya está recuperada promesa nos estamos viendo y gracias por aguantarnos casi dos horas sí gracias chicos